¿Qué es lo que se llama Madrid? Las que tenemos hoy en Europa, y esto lo digo, yo creo que con el conocimiento de causa de 10 años fajándome con regulación, sin ser un experto, insisto, sin ser un jurista, es que tenemos un serio problema de competitividad y que posiblemente vaya a ser mucho mayor por mordel magma regulatorio que nos rodea, especialmente en el ámbito digital y especialmente en un entorno o en una circunstancia, una coyuntura global. Cuyuntura global donde para competir hay que escalar y para que escalar necesitamos de esto que hemos venido a llamar, que se viene a llamar regulación inteligente, que tampoco tengo muy claro, bueno, sí puedo tener claro cómo teóricamente se define, pero luego en la práctica cómo lo podemos llevar a cabo. Empiezo por esto. ¿Quién está de acuerdo? Nadie, ¿no? ¿Tú me estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Toda la regulación es mala para los negocios? ¿Sí? ¿Hay alguien más? No, no. ¿Alguien está dispuesto a argumentar? No es relativo. Os invito a discrepar. No estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Todavía no hemos llegado ahí. Con esto no estamos de acuerdo. ¿Y con esto? Todos de acuerdo, ¿no? Parece una obviedad. Antonio, a ver. ¿De verdad? ¿Para quién? ¿Para quién? Estoy de acuerdo. Pero en términos generales podemos afirmar que esto es malo para los negocios. Yo os decía que había gente en el escenario que sabe más que yo. Pues todo gira desde nuestro punto de vista. Insisto, estamos en el territorio de la brocha gorda, territorio de la reflexión final. Alrededor de esos tres conceptos. Regulación estúpida o regulación tonta, en contraposición con inteligente o smart, o mejor regulación. Que no son exactamente lo mismo. Smart regulation and better regulation. Tampoco vamos a profundizar en eso hoy. 70%. El 70% de las normas que no son de aplicación hoy en España provienen de la Unión Europea. ¿Alguien tiene algo que decir? O sea, vivimos en un entorno multiadministración, donde tenemos una administración supranacional, que es la Unión Europea, que nos marca el terreno en el aproximadamente 70% de las normas que no son de aplicación. 42.937 no es el gordo. Son las normas jurídicas que ha aprobado la Unión Europea entre 2000 y 2015. Estamos hablando de ocho diarias, suponiendo que se trabajasen de lunes a domingo, que es mucho suponer. 42.937 normas jurídicas. Entre directivas, reglamentos y decisiones jurídicas. La propia Unión Europea, en un ejercicio bastante loable, afirma que si se relajase la carga administrativa, la carga normativa en la Unión Europea, de hecho hay un plan para ello, se ahorraría alrededor del 1.5% del PIB. Estamos hablando de 150.000 millones de euros. Y además, si se rebajasen o se eliminasen o se ofreciesen excepciones a la hora de cumplir con ciertas normativas a las micropymes, se beneficiarían 5.4 millones de este tipo de entidades en Europa. Os podía aburrir con un montón de datos, os podía aburrir también con lo que es el ámbito regulatorio. Os lo dice alguien que cree firmemente en la regulación, lo decía simplemente para intentar cuestionar un poco todo. Pero la propia Unión Europea cree en esto. La propia Unión Europea cree en esto y cree hace años. De hecho, hace unos años lanzó una iniciativa, insisto, lo hable, de unas guidelines y una forma de actuar de better regulation sobre la que se debe sustentar, o la que se debería sustentar en principio, todo esto que estamos planteando. Estos principios de better regulation tienen que ver sobre todo con lo que es la evaluación del impacto, si la regulación es lo que se llama fit for purpose, es decir, se adecua al objetivo, con evaluaciones de impacto, ya lo he dicho, con fitness check, con un montón de controles que sobre todo tienen que ver con la fase previa antes de regular, que debían de ser algo normal antes de iniciar cualquier proceso regulatorio. Pero no es de esto lo que quiero hablar. El propio Barack Obama, además creo que lo comentó esta mañana, no sé si era Yuri de Uber, al final de su mandato, además que muy relacionado con el tema de los coches autónomos, hablaba y relacionaba del significado que tiene la regulación eficiente, la regulación inteligente. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que puede proporcionar? Fundamentalmente, lo que puede proporcionar es más innovación y más inversión. y muy claramente, sin sacrificar ninguna protección y con todas las salvaguardas garantizadas. no estamos hablando de regular o desregular, estamos hablando de regular de manera eficiente, como decía antes Antonio. Y dejadme que aquí me pare un momento, porque es donde yo quería poner el coloario final. Y esta mañana ha surgido, y los que habéis estado presentes quizás me habéis oído. Cuando vemos que en otros mercados, cuando vemos que en otros escenarios, ya sea el mundo anglosajón o ya sea el mundo chino, que es un gran mercado potencial, las normas difieren y difieren, además, en gran medida, sobre todo en el entorno anglosajón, por el lado liberal, se da un caldo de cultivo, se dan unas condiciones para que muchas de estas plataformas puedan escalar y puedan crecer, y puedan crecer hasta a un tamaño enorme, tipo Uber, tipo Airbnb, tipo Google, tipo Amazon, etc. El empeño constante, y digo empeño constante, que tenemos en Europa, por ponerles freno, lo que está llevando es a un socavamiento muy claro a la capacidad de crecimiento de las empresas europeas y de las empresas españolas. Es decir, cuando estas compañías llegan a Europa, son capaces de modificar muchas veces sus modelos de negocio para poder competir, se adaptan mejor a la regulación. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Sin embargo, una compañía europea, una compañía española, no tiene las mismas capacidades, no tiene las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque se enfrenta a un entorno regulatorio muy complejo. Y se frena a un entorno regulatorio que le frena de raíz su crecimiento. ¿Hay alguien que está de acuerdo? ¿Hay alguien que está en desacuerdo? ¿Estás en desacuerdo? No, no, no. Tal problema, tal problema que tiene Europa, Estados Unidos, por ejemplo, la escabinidad, la producción de bienes, servicios, y eso está motivado por una excesiva regulación. Europa, a diferencia de Estados Unidos, primero pone la barrera y después desarrolla el modelo. En Estados Unidos se desarrolla el modelo y después se ponen las barreras. Estoy completamente de acuerdo. porque es el principal problema para la innovación hoy en el mundo. La cantidad de barreras que hay que afrontar para dar un salto adelante, muchas veces al vacío o a lo desconocido, que es lo que nos permite avanzar como especie humana. No puedo estar más de acuerdo, pero sigo insistiendo en que en Europa tenemos un problema añadido. Vivimos en un entorno hiperregulado y este es el principal de los problemas. Antes, hace unos meses, tuve una reunión, creo que está por aquí Maite, sí que te veo por ahí, estábamos hablando del canon por copia privada en el entorno de la propiedad intelectual. En ese momento estábamos discutiendo, me acuerdo perfectamente que estaba con ella, y la configuración de la copia privada, un tema que ahora mismo está en discusión, es de hace 30 años. Es de hace 30 años. Estamos discutiendo sobre un tema que es muy conflictivo en España, sobre una circunstancia que se da fundamentalmente hace 30 años. Y todavía hoy, en España, le seguimos dando vueltas a este tema. Y no llegamos a un acuerdo. Tenemos ahora mismo una iniciativa europea, bueno, una iniciativa europea no, un reglamento de protección de datos que es capital para el futuro de los negocios digitales. Un reglamento de protección de datos que está en vigor pero no es de aplicación. Pues este reglamento de protección de datos se empezó a discutir hace 8 años. Hace 8 años Cabify no existía. Es una de las empresas que estaba aquí. Hace 8 años seguro que está por ahí. Cartogó tampoco existía. Hace 8 años muchos modelos existían. Hace 8 años, mira, me he equivocado. Hace 9 no. Y sobre esto hay muy poco que hacer. A pesar, insisto, de los esfuerzos de la propia Unión Europea por ejemplo en aplicar este tipo de iniciativas de beta regulation seguimos dependiendo de una regulación lenta y una regulación desde mi punto de vista excesivamente política. De hecho, en la propia administración europea tenemos una entidad que es la comisión que es eminentemente técnica que luego se tiene que enfrentar por un parlamento que es clarísimamente político. Y esto nos genera muchísimas ineficiencias. Smart means, por ejemplo, un entorno simple, un entorno transparente, un entorno claro, un entorno predecible de regulación para los negocios, para los ciudadanos, para los trabajadores, mientras, o sea, que se mantenga en el tiempo mientras los problemas evolucionan. Mientras hay cambios políticos, mientras las soluciones surgen. Sin esta decisión que implica, sin este marco que implica una voluntad política, es mi opinión, Europa y España no tienen nada que hacer para competir. Nada que hacer. Bueno, me voy a saltar esto. En una época en la que, joder, es tan fácil testar, es tan fácil hacer experimentos. ¿Por qué no los hacemos con regulación? ¿Por qué es tan difícil? Ahora se nos está poniendo de moda, pero en diferentes ámbitos, sobre todo en el entorno financiero. ¿Por qué? Porque no hay más remedio muchas veces, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos testar? ¿Por qué no hacemos más iniciativas de sandboxing? ¿Por qué no aislamos escenarios para poder innovar, para poder probar? Sí, sí, correcto, correcto. No, no, correcto. Correcto, correcto. Efectivamente. Aunque aquí este artículo hacía referencia precisamente a la regulación de drones, ¿no? Hacía referencia que en Estados Unidos quizás sea necesario hacer iniciativas de test A-B y llevar a cabo experimentos de sandbox. Creemos nosotros firmemente en esto, sobre todo en entornos como, por ejemplo, como el laboral, donde necesitamos muchos cambios para adaptarlos a lo que viene, ¿no? ¿Por qué no intentamos compartimentar esto en lugar de decir, o en lugar de ser tan poco flexibles y decir que esto es un problema de enorme calado y que lo resuelvan otros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sin embargo, estúpido significa, y aquí se ha comentado, por ejemplo, aquella regulación que aquí también se habla y se habla de un momento de que los conductores, digo, los usuarios de Uber y de las plataformas tenían que esperar 15 minutos antes de coger un coche en París o en Francia. Esto también es estúpido. Y esto también es estúpido. Y esto sucede en España. Y esto son solo una serie de ejemplos. Sé que quizás me estoy significando mucho. Es que continuamente nos estamos enfrentando a decisiones muy poco fundamentadas, muy poco trabajadas, muy poco analizadas, muy poco probadas, muy poco testadas, que tienen consecuencias. Y esas consecuencias las sufren, sobre todo, las empresas españolas y europeas. te he dicho que era de brocha gorda. Es una tontería, Pero vos estás presuponiendo que esta regulación estúpida es simplemente producto de un error o de una falta de diseño, una falta de prueba, una falta… Esto es lobbies, puro y duro. Es decir, que Uber o que Airbnb o cualquier empresa tenga una regulación restrictiva para un montón de cosas es fruto de que los grupos de interés que están presionando para que la regulación sea así no es que se esté equivocando sin querer el regulador. No, se está equivocando, sí, pero se está equivocando porque lo está haciendo adrede porque está siendo presionado. Pero el regulador puede atender a las presiones de esos lobbies regulando eficientemente. No es incompatible. No, porque muchas veces los rent seekers, los lobbies que son rent seekers, esta búsqueda de rentas depende de que una regulación esté mal diseñada a propósito para beneficiarse. Esto es el rent seeking. Insisto que es compatible con lo que yo estoy diciendo. En definitiva, lo que yo quería lanzar, lo que queríamos lanzar es este mensaje de alerta. Bueno, también puedo lidiar con lo que está diciendo él. Estamos hablando de competitividad. Estamos hablando de oportunidades que no se están aprovechando y no se están aprovechando por esta ceguera. De hecho, de esto, Eva, ser en Madrid. Ser en Madrid va a elevar la conversación. Va a elevar este debate. Va a intentar tratar de poner negro sobre blanco sobre lo que es una oportunidad y lo que realmente es una amenaza y lo que realmente hay que proteger que no es más que el interés general. Sospecho, además, porque veo algunas caras que hay gente entre el público que sabe mucho más de esto que yo, pero sí lo queríamos hacer a modo de reflexión, a modo de reflexión final. porque desde nuestro punto de vista, y creo que lo he comentado en la mesa que me tocó moderar antes sobre Madrid, que a mí se mueve, magma regulatorio que nos rodea, especialmente en el ámbito digital y especialmente en un entorno o en una circunstancia de una coyuntura global. Cuyuntura global donde para competir hay que escalar y para que escalar necesitamos de esto que hemos venido a llamar, que se viene a llamar regulación inteligente que tampoco tengo muy claro bueno, sí puedo tener claro cómo teóricamente uno de los grandes riesgos, uno de los grandes peligros, una de las grandes amenazas que tenemos hoy en Europa y esto lo digo yo creo que con el conocimiento de causa de diez años fajándome con regulación sin ser un experto, insisto, sin ser un jurista, es que tenemos un serio problema de competitividad y que posiblemente vaya a ser mucho mayor por amor del... No es relativo. Os invito a discrepar. No estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Todavía no hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. Con esto no estamos de acuerdo. ¿Y con esto? Se define, pero luego en la práctica cómo lo podemos llevar a cabo. Empiezo por esto. ¿Quién está de acuerdo? Nadie, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Toda la regulación es mala para los negocios? ¿Sí? ¿Hay alguien más? No, no. ¿Alguien está dispuesto a comentar?